Música 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 Yo con mi avalador promocionando Ya esta manta Me dice Ya esta bien no te tienes que estresar A ti yo solo no te dejaré Me enchule la primera vez que la fui Llegó la pelota, no, si llega la pelota, llega su pie. ¿Qué agua dice Camila ahí? ¿Qué agua es? Es rica, deliciosa agua, Max. Muchas gracias por el agua, se les agradece, familia Drapik. ¡Vamos Drapik! ¿Qué agua es Marley? Agua Max. ¡Qué rica Agua Max! Consume Agua Max hasta el aire, cintura. Tiene cintura, papá. Profe, arquera especialmente, profe. Agua Max. ¡Toma, arquera! Venga, estamos. A ver, enseña la botella. Ellos no me ven de frente, quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Tiene otra a la que te se apaga. Está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta labio rojo. Día Lunasa. ¡Gracias! ¡Sola la botella! ¡Gracias!